Bien chicos, bienvenidos a esta última clase de nuestro curso. Bien, lo que vamos a trabajar el día de hoy es lo siguiente. Vamos a empezar a trabajar de acuerdo a formas establecidas que tengamos. Por esta ocasión estoy trabajando con el papel tamaño carta, el blanco. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya vimos en la clase anterior que estábamos trabajando con textos largos o extensos lineales. ¿Sí? Y en esta ocasión vamos a seguir con textos lineales, pero los vamos a aplicar o los vamos a contener dentro de alguna forma específica que tengamos. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con, van a ser frases bastante largas, pero las vamos a ubicar en figuras, para iniciar van a ser geométricas. ¿Listo? Entonces, asumiendo que este es nuestro lienzo, ¿no? Que este es nuestro lienzo, tenemos que pensar en lo siguiente. Vamos a mirar, entonces. La primera forma que vamos a tener es un triángulo, ¿sí? Recuerden que el tamaño de las formas y también los lienzos que ustedes trabajan, siempre van a ser de acuerdo a su herramienta de trabajo, al tamaño de su marcador. ¿Sí? Eso siempre tienen que tenerlo en cuenta. Bien, en ese caso tenemos un triángulo, y la idea es que yo ubique la frase dentro de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes, esto van ustedes, simplemente vamos a tener la forma externa. Si ustedes deciden hacerle, digamos, las líneas horizontales, es válido, sí, o sea, las pueden hacer. No exactamente donde tienen que ir las letras, no, sino como para que ustedes se guíen y no pase lo que pasa mucho cuando uno se enfrenta a un tablero, que es que se inclina hacia un lado, o hacia arriba, o hacia abajo. Entonces, podemos trabajar con, digamos, las líneas horizontales. ¿Listo? Bien. Listo, ahora vamos a encontrar una frase para poder ponerla dentro de ese espacio. Óigase bien. No es que las letras tengan que llegar a la margen exacta de la forma, de la figura, sino que el texto se tiene que acomodar dentro de ella, ¿sí? Si queda un espaciecito, si queda un pequeño, un pequeño lugar sin ocupar, no hay ningún problema, ¿sí? Bien, entonces, nos vamos con la primera frase que tengo acá, es Una parte de la bondad consiste en amar a la gente. Bien. Hay que mirar, bueno, en el caso de figuras como el triángulo, bien sea tanto de esta forma o inverso, lo que nosotros vamos a hacer es, generalmente en la punta ubicamos un artículo o una palabra corta, ¿sí? En este caso tengo la palabra una, entonces sé que la puedo ubicar acá. Si tenemos él, si tenemos la, si tenemos los, las, también tratamos de buscar una palabra corta. Pero, por ejemplo, si vamos a poner bondad en la punta de la pirámide, es imposible, ¿sí? Entonces, siempre traten de que cuando ustedes hacen una diagramación de texto, la piensen en función de, ¿sí? En este caso la pensamos en función de la forma triangular. Entonces, si a ustedes les dan la frase, primero, pues tienen que mirar la frase como está construida y así buscar una forma geométrica o una forma en la que pueda estar. Pero si ustedes les dan la opción de escoger la forma y la frase, entonces tienen que pensar en función de el espacio que están construyendo. Bien, entonces, una parte de la bondad consiste en amar a la gente. En este caso voy a así usar el recurso de mirar, la palabra más importante. Y en este caso es la palabra bondad, ¿sí? Y la palabra amar, ¿sí? El verbo amar y la palabra bondad. Voy a hacer que en el texto traten de ser lo más grande posible, ¿sí? Entonces vamos a anotarla. Como creemos que tiene que ubicarse acá, entonces ustedes pueden hacer un triángulo pequeñito y ubicarla. Una parte de la bondad, parte de la bondad es más grande, consiste en amar grande a la gente. ¿Listo? Y vamos a ubicarla. Entonces, no es necesario que esté totalmente en la punta, ¿sí? Sino que simplemente en la punta podemos hacer algún dibujito, alguna ilustración que nos ayude a completarlo. Pero no va a ser necesario que sí o sí tenga que estar ahí. Obviamente, recordemos que esto es aplicándolo a solamente el lettering, ¿sí? Cuando ya veamos en el siguiente nivel más avanzadito, ¿cómo podemos hacer que exactamente quede la forma o usar otros recursos de dibujo o ilustración para agregar? Por ahora, solamente manejamos brush lettering y listo. Parte de la bondad. Listo. Hay que mirar acá, que es aparte. Aquí también es válido hacerlo con lápiz, como veíamos en la clase anterior, pero bueno, eso ya depende de ustedes. Y tenemos la bondad. Entonces, óigase bien lo que vamos a hacer acá. Ubicamos el la y bondad como es grande. La mayúscula. La parte de la bondad consiste en... Vamos a hacer acá pequeña. En el caso de amar, vamos a dejarla grande aquí en toda la esquina. Y en el caso de la parte final, que es a la gente, la vamos a dejar acá. A la gente. ¿Listo? Digamos que de esta forma podemos completar la forma del triángulo. Hay que mirar otras cosas también que son... Número uno, los espacios que nos quedan sin rellenar. Entonces, si nosotros nos da por borrar la forma, no es que tenga que ser exactamente el triángulo. No, o sea, no es lo que estamos buscando todavía. Pero sí que el texto ya no se vea tan exacto. O es una forma de diagramar distinta, ¿sí? Es una forma de diagramar distinta. Y que también la forma en la que organizamos las palabras van a ser variadas, ¿sí? O sea, no solamente esta. Entonces, quiero que eso lo tengamos muy claro y muy presente. Nos ayuda a crear otro tipo de diagramaciones. Bien. Bien, en este caso entonces teníamos el triángulo con la punta hacia la parte superior. Bien, ahora vamos a trabajar otra frase con, por ejemplo... Vamos a trabajar un triángulo hacia la parte derecha. Y vamos a hacerlo con la misma frase como para que veamos las formas. ¿Para qué le sirven esos recursos de las formas? Para poder generar otro tipo de acomodar el texto, ¿sí? O sea, a veces nos quedamos, como vimos en el video anterior, muchas formitas, muy lineal, todo igual. No, eso nos ayuda a crear otro tipo de sensación, ¿listo? Entonces, igual, si ustedes quieren, hacen las líneas. Las líneas horizontales. Recuerden que esas líneas no son para escribir, sino como una guía para la inclinación, para que la letra no se vaya a inclinar. Listo, vámonos con la misma frase, entonces acá. Entonces, si ustedes ya llevan escribiendo frases, digamos lo que es este video de una semana a otra, ya tienen que ir como subiendo el nivel en cuanto a, o la facilidad entre poder ubicarlas, las palabras. Una parte, una parte de la bondad Consiste en... Consiste en... Bien, acá tenemos una cuestión, y es con el paso de gente. Entonces, vamos a tratar de que... Vamos a aumentar un poquito el triángulo, y gente quede exactamente acá. ¿Listo? Ahí queda un poquito pequeñita, pero se entiende. Entonces, son recursos que vamos a empezar a usar, o vamos a usar para darle otra forma a... A los textos, ¿ok? ¿Sí? No todo lo mismo. Entonces, si a mí me dicen, o a mí me dicen, necesitamos hacer un diseño para esta frase, entonces yo ya empiezo a mirar cómo lo puedo distribuir, cómo lo puedo organizar, ¿sí? Bien, acá tenemos entonces formas triangulares, hacia arriba, hacia un lado. Ahora vamos a hacerlo en estilo rombo alargado. Entonces, vamos a definir una línea central, una línea hacia arriba, y vamos a generar lo siguiente. Vamos a hacer todo con la misma frase, para que veamos las posibilidades que tenemos de hacerlo con respecto a... A toda la frase. A una sola frase, o sea, la cantidad de diseños o de propuestas que podemos... O que van a surgir de un solo test. Listo. Una parte de la bondad. Listo. Entonces, vamos a ver, aquí. Una. 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 No se les olvide, consiste en que pueden hacerlo también a lápiz, o sea, el texto me refiero. Consiste en... A la gente. Ya así de pronto... Ay, déjame pasar el dedo. No se acaba. Podemos agregar como unos punticos. Es como para hacer de relleno. Sí. Entonces. Importante que ustedes empiecen a trabajar con formas. Porque, digamos. Nos ayudan a generar diferentes opciones. Sí. Y no nos quedamos siempre en una sola cosa. Y nos ayuda a agramar, digamos, de una manera un poquito más fácil. Sí. 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 Digamos que eso sería por los lados de... De formas que tengan ángulos o que tengan puntas agudas. Que es como de las más difíciles de organizar a veces, ¿sí? Entonces, quiero empezar de lo más difícil a un poquito lo más sencillo. Bien. La siguiente forma que vamos a trabajar entonces son las formas circulares. Bueno, esas formas, digamos que nosotros las podemos o las hemos visto un poquito más. Entonces, a veces nos queda un poquito como más fácil manejarlas. Pero igual, pues, eso depende del gusto de cada uno. Bien. Igual, lo mismo. Depende mucho de... ¿De qué? Herramienta de trabajo. Me refiero al marcador. Y no tanto al tamaño del círculo. Ok. Como estamos trabajando solo textos lineales, pues esta es un poquito más sencilla. Porque simplemente vamos a generarla dentro de la... Dentro de la... Dentro del círculo. Listo. Ok. Entonces estamos con la misma frase. Bueno, la frase es un poquito más larga. Y después dice... Enamar a la gente más de lo que se merece. Entonces, en el caso de que para el círculo necesitamos hacer un poquito más de relleno, vamos a agregar ese... Esa parte de la frase que no agregamos en los otros por el espacio. Aquí vamos a iniciar con... Una U. Una. Parte de la U. Una. Parte de la U. Una. 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 Ah bueno, algo que les quería también decir Era que Digamos que en el lettering no hay tanto Restricción en cuanto al uso de mayúsculas Digamos que no Pues el español, la regla gramatical en el español No dice que solamente van al inicio O en nombres propios Entonces no Digamos que acá a veces uno lo puede dejar En palabras, en verbos Y demás cosas Entonces no hay que limitarse por eso Porque es que las mayúsculas Son un excelente recurso para trabajar ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta Cuando Cuando ustedes Pues hagan frases ¿Listo? En este Hola A la gente Sí Entonces No es tanto el hecho de que Tengamos que Sí o sí Llegar a la Al borde de ¿De qué? De nuestra Del círculo Que igual eso lo vamos a arreglar Arreglar con de pronto Algunas formas Encurritas Sino que simplemente Nos va a ayudar A generar Textos Un poquito mejor De forma diferente ¿Sí? Eso quiero que lo tengamos en cuenta Si ya tienen No sé Es un corazón Si tienen No sé Algo que le Por ejemplo Digamos ahorita que estamos trabajando Países y continentes Pueden coger No sé El continente O el Sí El continente de Oceanía Y ubican todos los palabras del continente de Oceanía En la forma del continente de Oceanía ¿Sí? Eso se le conoce como caligrama Que es Representar una forma Con letras ¿Sí? Generalmente se hace con rostros Y este tipo de cosas Pero Vamos O va en función De lo mismo Entonces Si quieren un poquito más De lo que pueden llegar a trabajar a fondo Búsquense en Google Caligrama ¿Sí? Pero lo que quiero es que entiendan Que es que la letra La podemos Acomodar de acuerdo A cualquier forma Que nosotros tengamos Número uno Y número dos Que nos da un recurso diferente ¿Sí? No hace que todo se vea monótono O que se vea Siempre igual Entonces Eso es lo que quiero ¿Bien? Bien Habíamos dicho En el anterior video Que no nos alcancé a hacer podcast Pensé que quedaba muy largo Y era Textos largos Con Tipo título Y fondo Entonces Vamos a mirar acá Voy a buscarme una frasecita Y la voy a ir Vamos ahí Listo Entonces por ejemplo Vamos a poner acá Eh Simplemente O sea Digamos que Eh Es Es generalmente Como nosotros La avisamos No sé Si alguna vez Ustedes han hecho Alguna cartelera O alguna especie De nota No sé Deseando feliz cumpleaños O qué sé yo Eh Digamos que En función de lo mismo ¿No? Es poder usarla Como de forma Un poquito Un poquito más llamativa ¿Sí? Enriquecer nuestra letra personal Entonces Eh Digamos que es eso Digamos que Hoy es martes Y vamos a usar Eh Como para darle ejemplo Eh Martes Hoy es martes Martes Hoy es martes 13 Martes 13 Entonces Vamos a Digamos que lo vamos a coger Como una especie de calendario Y la frase del calendario Entonces Vamos a hacerlo acá con También Digamos que para los números O es martes Que 13 Vamos a ubicar ese numerito Por acá Martes Martes Ay Me faltó leer Martes 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 13 Y Digamos que 13 ¿Qué? Después de octubre Entonces Vamos a dejar el octubre Por acá Chiquito Hay que siempre En los títulos Pues mira Eh Como una forma Divertida De hacerlos ¿No? De cositas Que uno pueda implementar Y De este tipo De De cosas Listo Entonces Digamos que Ese va a ser Mi Mi título Por así decirlo Y simplemente Pues entonces Los textos Eh O la frase que tenemos Acá En este caso Eh Pues la vamos a ubicar Como en torno A que No sé Digamos que Es nuestra agenda O ya Eso se aplicó Pues para cualquier Cualquier cosa ¿No? Se aplica Para cualquier cosa Listo Tenemos No busques En todo Recompensa Algunas opciones Recibirán Su premio En la eternidad Bueno Entonces Nos vamos a ir Por Recuerden Recuerden El objetivo O el objetivo De este curso Era que ustedes En el lettering Pudieran O puedan Generarme Textos largos Con facilidad ¿Sí? Eso es lo que Tiene O sea No 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 es otra cosa Si no es eso Que ustedes puedan Generarme Textos largos Con Eh Con movimiento Con sombras Con líneas Si Digamos Y bueno Si pueden Digamos Eh Lo que yo les decía Antes Eh Cortar Quitar Poner Escalas Dimensiones Tamaños De letras Y ubicarlo Eh Digamos De una forma Estética Bonita Pues también Es válido ¿Sí? Que eso creo que era Lo que estamos haciendo Con Con lo que les dije Que hicieran Con nombres Y si ustedes querían Con los países Pero generalmente Es que ustedes Puedan desarrollar Eh Ejemplo Yo les doy una frase Y ustedes la pueden Sacar Totalmente fácil ¿Sí? Es como el objetivo En todo Vamos que es en todo Recompensa Algunas acciones Recuerden también La letra El lettering Es de frenar ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces Uno lo hace Continuo Y no saca Los movimientos O no saca Las ¿Las qué? Eh No saca Todas las Las lineaciones O las formas Que debería Entonces Uno hace una letra Frena Y piensa La siguiente Recuerden Lo que yo les decía En el anterior En cursiva Esto es La letra Cursiva Se ve Se ve Ligado Se ve pegada Pero se escribe Por Separado ¿Sí? Eso no se les olvide Es importante Que eso lo entiendan Mucho Nos han hecho pensar Lo contrario Pero no ¿Listo? Acciones Recibirán Lo seguirán Supremo De Потому Que eso lo entiendan ¿No? O Ne No No O No O Es Listo Así nos quedaría nuestro mensaje Bien Entonces Este es el objetivo del curso Este es el objetivo del curso Que ustedes puedan generar O fue el objetivo del curso Que ustedes pudieran generar textos Por ahora Por ahora Textos lineales Textos largos O bien sea cortos Pero que su riqueza O su estilo Sea muy personal Muy de ustedes Con las características De la escritura Brush lettering Y sus movimientos Entonces pues Espero que se hayan divertido En este aprendizaje Recuerden Si ustedes desean Inscribirse al siguiente nivel Para pues seguir Incursionando Y profundizando Pues en este En este tema Y en esta área Listo Escriban mucho Éxitos y bendiciones Para cada uno de ustedes Y nos estaremos viendo Feliz semana para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video